Enfrentados, viéndose a la bandera, no pueden estar de lado, tienen que estar completamente de frente hacia la bandera. Tienen que estar viendo de frente hacia el símbolo patrio, nuestra bandera. Váyanse incorporando, ahí váyanse incorporando, recórrense un poquito, allá hay espacio todavía que el grupo entra allá maestro Cristiano, allá por donde está la banda de guerra, ahí entra un grupo. Más atrás, niños, más atrás, ven. Ok, recórrense un poquito ahí en ese espacio, ahí en Oladín Poder, donde está la arena, el montón de tierra, ahí recórrense un poquito para que les den chance. Todos viendo hacia la bandera. Recuerden, por estatura, los más bajitos deben ir hasta el frente y medianos en medio, y los más altos hasta atrás del contingente o hasta atrás del grupo. Los más altos hasta atrás. Los más bajitos al frente, por favor. Atención a la escuela, marcar el paso en su lugar. Ya, uno, izquierdo. Uno, dos, uno. Izquierdo, media vuelta. Ya, uno, dos, tres. Izquierdo, uno. Uno, dos, uno. Izquierdo, izquierdo. Alto, ya. Oro. Oro.